para llevar la verdad de Venezuela y que España no se deje arrastrar hacia una política torpe, agresiva, colonialista que la administración Trump quiere llevar a toda España contra la República Bolivariana de Venezuela, llevar la verdad, queremos ser amigos de España, me hubiera encantado ser amigo de Mariano Rajoy, me encantaría saludar a Marianito, decirle Mariano aquí tienes un amigo mira, de Mariano a Maduro, 2M, me gustaría ser amigo de Mariano, pero él no quiere ser amigo mío porque él dice que yo soy un dictador. Mariano Rajoy, de verdad te pregunto, ¿tú crees que yo me parezco a Franco? ¿Tengo algún parecido a Franco? ¿Quién se parecería más a Franco? Mariano Rajoy o Nicolás Maduro. Me gustaría tener relaciones de respeto, de altura, con el gobierno de España, más allá de nuestras diferencias ideológicas y políticas que son profundas. Ellos son de la derecha rancia franquista y nosotros somos de la izquierda revolucionaria, bolivariana y chavista de América Latina. Dos mundos, pero podemos convivir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.